¡Vamos! Cada vez que intento expresar Lo que en mi corazón te quiero oír decir en esta noche Las palabras nunca llegan a dejar Lo que yo siento, lo que yo siento Por ti decía Señor, te amo Dios Y tú lo sabes Si tú ganaste mi corazón Está parido en mil pedazos, se quebró Pero tu amor me alcanzó Es sensativo y vivo, yo te amo Dios Y tú lo sabes Y no me cansan las palabras Para decirte lo que hay dentro de mí Es que tu amor me alcanzó Es sensativo y vivo yo Te amo Dios Tú lo sabes Señor Te adoramos Cada vez que intento expresar Decirle al Señor Lo que en mi corazón te quiero oír decir en esta noche Las palabras nunca llegan a dejar Lo que yo siento, lo que yo siento por ti Decirle al Señor, te amo Dios Tú lo sabes Y tú lo sabes Si tú ganaste mi corazón Está parido en mil pedazos, se quebró Pero tu amor me alcanzó Decirle al Señor, te amo Dios Gracias a ti Gracias a ti Hoy vivo yo Te amo Dios Lo sabes Y tú lo sabes Y no me cansan las palabras Para decirte lo que hay dentro de mí Es que tu amor me alcanzó Es que tu amor me alcanzó De su sativo y vivo yo Te amo Dios Te amo Dios Gloria a Dios Que Dios les bendiga